Bueno, aquí seguimos en esta ruta, vamos ahorita en un taxi hasta Tulcam, vamos a llegar a chupar un poco más de frío, Dios mediante la noche nos espera y seguimos aquí en contacto. Acá ya estoy en Ecuador, vamos a hacer el ingreso, a pasar el documento, ya continuamos. Bueno y en este momento me encuentro aquí en la frontera de Rumichaca, vamos a sacar el pasaporte, voy a pasar el pasaporte para que me lo sellen, menos mal que hay poquita gente, me quedé con las ganas de ver la iglesia de las Lajas, de pronto de regreso cuando lo haga pues puede ser la opción. Por ahora vamos a pasar la frontera, todo está muy tranquilo, Dios mediante todo va a salir muy bien, nos vemos al rato. Continuamos la ruta, nos vamos a ir en este bus tan bonito que hay acá atrás mío, vamos hasta dónde, hasta Quitumbe, hasta Quitumbe, vamos para Quitumbe y luego a buscar la playa Dios mediante, seguimos conectados. Bueno y aquí estamos recorriendo las maletas. Bueno ya llegamos a Quitumbe, el frío es total, frío total. Aquí estamos preparando, está bien bonito el terminal, parece mucho mejor que el de Quito, el de Quito no parecía terminal, este sí tiene cara de terminal, está bien bonito. Muchos grafitis, seguimos en contacto, está haciendo mucho frío. Bueno y continuamos con esa travesía, trasbordo tras trasbordo, ahorita nos vamos a ir en este bus Sarakai. Opa, vamos en este bus Sarakai, hasta, vamos hasta dónde nosotros, vamos hasta, ¿hasta dónde es que vamos aquí? Guayaquil. Ah, Guayaquil, sí señor, vamos para Guayaquil, ya quedaron aquí nuestras maletas, ya quedaron nuestras maletas ahí. Voy a subirme al bus, para que continuamos este recorrido, me sigan acompañando. Buenos días. Guayaquil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.